Dentro de los confirmados, ayer se agregó un confirmado en la ciudad de Roca. Teníamos, son seis los confirmados, el matrimonio de la ciudad de Cipolletti y un adulto de la ciudad de Cipolletti con buen estado de salud, esperando su negativización. Las dos personas en bolsón, la persona adulta y el niño, que ya salieron las muestras para ver si, los dos hisopados para ver si se pueden dar el alta. Y el confirmado nuevo es una persona de Roca, un hombre de 31 años, tiene antecedentes de un viaje, nosotros antes lo teníamos como sospechoso, ya tiene el positivo, como estaba en un lugar privado, él ya había tenido el positivo previo, se lo confirmó el Malbrán y ya tiene del primer hisopado de ayer un negativo, con lo cual con un nuevo hisopado ya podríamos, podría estar curado. Estamos esperando la segunda muestra del negativo. Entonces, por ahora en nuestra provincia tenemos seis casos confirmados en la actualidad. Recordemos que tuvimos uno curado y uno fallecido, con lo cual en la provincia pueden aparecer como ocho confirmados, pero hoy en la actualidad tenemos seis confirmados internados y aislados. De estos seis confirmados internados y aislados, ninguno de los contactos estrechos fue sintomático y pasó, excepto en el masculino de Roca, pasó en los demás el tiempo que podrían haber presentado síntomas. Eso con respecto a los seis confirmados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!